Hola, te voy a preparar un arroz frito con pollo y gambas. Necesitaremos arroz, este es vaporizado, unas gambas, son congeladas, ya vienen peladas, una pechuga de pollo, una alcachofa porque le vamos a añadir un poquito de verdura y sal y aceite de oliva. Vamos a empezar cociendo el arroz según las indicaciones que nos pone el fabricante en su envase. Así que una vez cocido ya pasamos a preparar el pollo. Voy a ponerlo a cocer. Escurrimos el arroz. Y ahora ya pasamos a preparar el arroz frito. Vamos a limpiar la alcachofa, porque la vamos a saltear en la sartén con un poco de aceite de oliva. Limpiamos bien y quitamos la parte más dura. Ahora la podemos poner con agua y un poquito de limón o bien la freímos directamente. Yo la voy a poner directamente en la sartén con un poquito de aceite. Se puede aprovechar también el tallo, pelándolo bien, se le quita toda la parte de fuera, y se le hace menos corto. Freímos la alcachofa. Le añadiremos un poco de sal. Y a esperar que se fríe. Ya vemos que las alcachofas están ya hechas, ahora las retiramos del fuego y pasamos a saltear el pollo. Cortamos el pollo en trocitos. Y lo volvemos a partir en trocitos más pequeños. Aproximadamente unos grados. En una sartén con aceite de oliva vamos a hacer los trocitos de polvo. Y añadiremos un poco de sal, y a esperar a que se muere. Cuando el pollo ya se haya dorado, lo reservaremos junto con las alcachofas, y en el mismo aceite vamos a freír las gambas. Lo vamos a guardar aquí, para pasar a hacer las gambas. Ahora colocamos las gambas en la sartén, añadimos un poquito más de aceite, si es necesario, un poquito de sal, y la salteamos ligeramente. Cuando las gambas están ya listas, añadimos todo a una misma sartén. Y ahora le vamos a añadir el arroz. Cuando se caliente bien, he cambiado de sartén porque esta es más grande. Añadiremos el arroz, que ya hemos cocido, y añadiremos la cantidad que nos parezca necesario. Hay quien quiere más tropezones, hay quien quiere menos. Yo se lo voy a añadir todo, se le da unas cuantas vueltas. Una vez vemos que ya se ha salteado el arroz, lo podemos decorar con un poquito de cebollino fresco. Yo le voy a poner cebollino, y también le voy a poner un poquito de guindilla picante. Muy poquita, porque esto es para los que les gusta. Le voy a poner unas rodajitas. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like y suscribirte a este canal. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Pinterest y Google+. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.